Durante los días en los que se desarrollará Expo Ingeniería, se espera la asistencia de unos 28 mil asistentes que conocerán la novedad de los desarrollos, universidades y empresas del sector reunidas en 422 stands en los diferentes pabellones de Plaza Mayor. Hubo una primera versión en 2018 y ahora regresa en 2023 de la mano, la Universidad de Antioquia y Plaza Mayor Medellín. Tendremos rueda de negocios, tenemos por supuesto el componente ferial, tendremos todo, la oferta académica con speakers, expertos nacionales e internacionales venidos de varios lugares y otra cantidad de eventos complementarios para enriquecer la oferta. En torno a la innovación se estarán adelantando espacios de intercambio de saberes en áreas como la robótica y diferentes muestras de logros alcanzados por los estudiantes a través de la impresión 3D. Vamos a encontrar desde juegos, desde competencias de vehículos de tracción electrónica, juegos de campamento maker, que este caso es la solución a problemas reales que hoy tiene el Metro de Medellín y que se junta con el ITM y que nos juntamos con la Facultad de Educación y con Confenalco para seguir fortaleciendo las habilidades STEM. STEM son habilidades en ciencias, en matemáticas, en ingeniería y en tecnología y con ellas nosotros poder desmitificar algo que es importante y lo aprovecho y es que a los jóvenes les da mucho temor la ingeniería porque hay una dificultad por las matemáticas y las físicas. No, antes una invitación a que estamos trabajando para que esto sea un elemento con lo cual podamos llegar a muchos de ustedes. El ingreso a la feria es abierto para estudiantes de secundaria, universitarios y público en general y sin costo para el ingreso. Durante el evento se espera la generación de unos 1.500 empleos directos e indirectos.